Estoy contento más allá de la victoria con el funcionamiento del equipo. La idea, el equipo la va interiorizando, la va tomando como propia y eso para el entrenador y para el cuerpo técnico está bueno. Y a poquito cada amistoso se va plasmando un poquito mejor la idea, entonces seguir por el mismo camino. La verdad que muy contento, muy contento por el resultado, por el trabajo que estamos haciendo. Creo que hoy se vio gran parte de lo que queremos para el torneo. Lindo en mi vida, chicos que juegan bien, que juegan en gafas, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir metiendo el leque, queda poquito para el arranque del torneo. Y lo tomamos con mucha responsabilidad, mucho compromiso, creo que hicimos una muy buena pretemporada, eso se vio reflejado en gran parte del juego de hoy. Así que con tranquilidad, paciencia, sabemos que el torneo es largo, estamos con un plantel demasiado bien, creo que tenemos jugadores de buen pie, así que estamos contentos. Creemos que hoy sumamos muchos minutos donde físicamente el equipo se encontró bien, desde la propuesta salió bastante aceitada, pero bueno, siempre hay cosas para hacer y corrigiendo. Vale recordar que es un equipo nuevo donde llegan futbolistas con un pasado diferente cada uno, y entonces hay que alinear una idea, amalgamar todas las partes para que empiece a funcionar. Obviamente que hoy se vio algo lindo, pero es recién el principio y hay la fuerza, la fuerza porque hay mucha gente trabajando detrás para que las cosas salgan, entonces bueno, seguir por el mismo camino y seguir disfrutando lo que es todavía el inicio de temporada. Creo que el equipo jugó muy bien, anduvo muy bien, así que bueno, vamos a seguir trabajando en el equipo para lograr los objetivos que queremos. y a la gente que se arrima acá amistoso a conocer a los chicos, a apoyar al equipo, eso sigue siendo sumamente importante.